Bien, ya nos encontramos en mi mesa y aquí tengo el bistec de carne de ternera encebollado, su guarnición de arroz, el arroz ha salido morenito porque lo he hecho con el mismo caldo. Con el mismo caldo de carne en vez de agua he reemplazado para hacer nuestro arroz. Tenemos una guarnición de ensalada de pepino y lechuga con dos limones para que tenga mucho sabor. Y así pues nos despedimos y una vez más hacer comida peruana hoy por hoy aquí en Barcelona se puede. Encebollado de carne, miren, delicioso. Queda la carne jugosa, jugosa por el jugo y jugosa porque no la he toqueteado mucho. La hemos dejado ahí por un lado y por el otro. Hasta pronto. La cocina peruana de José Lo en YouTube.